El alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, informó que en breve se anunciará el relanzamiento de la Liga Meridana de Béisbol, que afirma es uno de los tornos deportivos que ha tomado relevancia en los últimos años en la capital yucateca. Buscamos cada vez consolidarla, hacerla mejor y que sea realmente para disfrutar de todas las familias béisboleras de la ciudad. En otro tema, comentó que en breve estarán presentando diversas estrategias y acciones que realizarán para combatir la violencia en contra de las mujeres y promover la igualdad de género. El primer edil agregó que también se estarán coordinando con la autoridad estatal para estas acciones. Estamos en pláticas con ello para poder tener el semáforo que nos permita saber cuáles son las acciones que debemos emprender y yo calculo que antes de que cierre el año estaremos ya con un programa permanente a lo largo de los tres años. Con imágenes de Antonio Ordoñez y Orgina Vazelis, Notivisión.